Dame inspiración por un instante Llévale el calor de mis palabras Dame inspiración por un instante Tú que me conoces más allá de lo que todos ven Tú que me transformas y convientes en un nuevo ser Bajo tu poder dejo mi existencia general No me llame que abre sus alas, dispuesto a tirar la voluntad Reprimida, se niega esta fuerza Fluye libre como el agua que rompe la tierra No es condena, es bendición que te renueva Lo canelando y nada sentido a mi existencia Eres la causa de la vida aquí dentro de ti Guardas la sabiduría, todos los neces no quieren oír Te persiguen, te castigan, te quieren reprimir Nadie te puede controlar, aunque lo buscan conseguir Sufleto a voces con negros que te culpan Ignorantes mentes que te mantienen ocultas Tú crees en mí, te cambias en cada faceta Tú que me conectas y te vuelves a la tierra Dame inspiración por un instante Llevaré el calor de mis palabras Dame inspiración por un instante Irrevocable destino marcado por la luz de luna Incontrolable tu fuerza como tú ninguna Destruyente de otro cuerpo, totalmente de otra alma Es una filiala que purifica y a mi cuerpo sana Eres mi serio, para muchos inexplicable Condenada en una sociedad que abra la sangre De ironía, que te obliguen a no existir Cuando tú eres sencilla, viva el trono, protiene de ti Recescilla de nuestro poder y de nuestra fuerza Ciclo de la vida que nos limpia y nos renueva Prueba certera de que estamos vivas Nos enseñaron los días, espero cambiar la perspectiva En la oscuridad, que no tiene cabeza Pero nadie puede detener tu naturaleza Tu inspiración es tu inspiración secreta Los que hicieron controlar, pero hoy las brujas Andan sueltas Quiero escuchar ese ruido más fuerte de esas brujas Hablándole a la lucha Por todas las que estamos hoy aquí Pero también por todas aquellas que nos hacen falta Porque es necesario frenar toda esa violencia Y dejar algo mejor para las luchas Lola, dame inspiración por un instante Llévale el calor de mis palabras Dame inspiración por un instante Lola, dame inspiración por un instante